¡Gol! ¡Gol de Julio en la Granja para adelantar al juvenil a Ezequiel! Sí, 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 abrimos la lata por fin en una muy buena jugada combinativa Un balón a la espalda de la defensa rival y qué bien, qué bien estuvo el jugador Ahí Pablo para descansar la bandeja a Julio que no falla Una vez más no falla el killer del juvenil a Juanma Pues vamos a ver la repetición, ese balón como lo puso Pablo Lo que vio a Julio en el punto de penalti y Julio ahí el killer Que bien marco los tiempos, jugando para el remate Y ese scuad de cabeza que intentaba bajarla, la peleaba y Pablo el balón que se lo se lo lleva Manu, atención a Manu en cortito para Juan Juan Dentro del área, atención a Juan que pueda ¡Gol! 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 ¡Gol de Juan para hacer el segundo en la Granja! El Juvenil A que mete tierra de por medio Juvenil A2 Asociación Deportiva Los Rosales 0 Ezequiel Pues pone brecha de por medio con este segundo Tanto buena acción combinativa de Ita De otra vez del conjunto local Que también con un poco de suerte y un poco de rechazo Se le encaja a Juan delante del afronto del área Para empalarla Y Juan con la calidad que tiene Sabía que no iba a fallar desde hecho He cantado algo antes de que entrara incluso Pues se va a cumplir el minuto 23 En el campo municipal de La Granja Cuando estamos viendo la acción repentida En sus pantallas Ahí está Juan que homo la ajustó A la cepa del palo izquierdo de la portería Defendida por Guille para hacer el segundo Sin poco más se va a añadir Atención a Pablo Muy centrado El balón que queda atrás Se le ha escapado a Guille Gol, 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 gol De Fran Pues acaba de señalar el final De la primera parte Sí, eso ha cumplido Y con ese gol de Fran Nos vamos a ir al descanso Con el resultado de Juvenil A3 Asociación Deportiva Los Rosales 0 El Jerez que mete más tierra de por medio Ezequiel Sí, el tercero Sin esperar no le da la última jornada El portero visitante falló ahí Cuando la va a colgar Ángel Cuidado el balón que se pasea Y gol Pues gol Gol de la Asociación Deportiva Los Rosales El balón Que lo colgaba Ángel Y el balón que acaba Entrando No la tocó nadie Es el balón que bota Ezequiel Y que entra en la portería Sí, esa falta lateral Que va hacia portería Abriendo Ahora Dani Dani Que cuelga ese balón Al punto de penalti Cuidado el balón El segundo palo Y gol Pues gol de pata Ezequiel Que mete La Asociación Deportiva Los Rosales Que metió pata El segundo Para recortar distancias En el campo municipal De la granja Juvenil A3 Asociación Deportiva Los Rosales 2 Estamos en el minuto 29 Ezequiel Y aquí hay partido De la segunda mitad 8 más el descuento Es lo que nos queda Atención a Julio Que se la lleva con fuerza De espera Mariscal En el centro Mariscal Dentro del área Atención a Mariscal Entra el segundo palo Juanma Juanma Y gol 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 De Juanma Para ser el cuarto En la granja Juvenil A4 Asociación Deportiva Los Rosales 2 Ezequiel Y por fin Juanma Por fin Terminamos Unas jugadas En condiciones Que la estamos viendo Este conjunto De Ángel Fernández Juega demasiado bien Y habíamos tenido Varias muy claras Para meterla Y por fin Otra acción Otro robo Y una acción Combinativa rápida Que por fin Acaba en gol Que era injusto Que estuviésemos Sufriendo tanto Después de esa ventaja Después como estaba Ya no solo por la ventaja Sino por como estaba El equipo jugando Y estaba plantado En el terreno de juego Y en qué momento Y en qué lugar Llegó Ese Ansiado Gol Que nos puede dar Mucha tranquilidad Para este tramo final Porque la asociación deportiva Los Rosales Se lo estaba creyendo Los chavales Deseando ya Que pite el final Pues se acabó Se acabó El partido En el campo Municipal De La Granja Se acabó La Granja Decidió La Granja La Granja La Granja La Granja La Granja Gracias.